Electrificación rural y perforación para Ñoquebe. El gobernador Weber Herrera dejó inaugurada una obra de electrificación rural que permitió la puesta en funcionamiento de la perforación hídrica más importante del departamento Rosario Vera Peñalosa en la estancia ganadera Santa Rita. Muy contenta de recibir la visita de nuestro gobernador y bueno, inaugurando esta importante obra que para nosotros es mirar hacia el futuro, ¿no? Lo más importante es que esta gente hizo estudios geoeléctricos y determinó que acá había agua en el subsuelo cosa que no sucede en muchos lugares de los llanos. Me decía el intendente que es el pozo de mayor producción saca cerca de 40.000 litros de una agua hermosa. Producción, política de Estado, gobierno del pueblo de La Rioja.